Bienvenidos a una entrega más de este curso de Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 9, animación y gráficos. Android provee dos formas para poder crear animaciones dentro de nuestra aplicación, las animaciones tipo frame y las animaciones tipo twin. Las animaciones tipo frame o animaciones cuadro por cuadro se encuentran definidas por una serie de objetos dibujables que pueden ser utilizados como fondo en un elemento tipo view. Las animaciones tipo twin o animaciones sincronizadas pueden realizar una serie de transformaciones simples en la posición, el tamaño, la ubicación y la transparencia en el contenido de un objeto view. Vamos a iniciar este capítulo con la creación de un ejemplo práctico viendo las animaciones tipo frame. Comencemos con la creación del proyecto como de costumbre. En esta ocasión voy a ponerle como nombre animación y gráficos app. Posteriormente elegiremos como nivel de API mínimo el 15. Será una actividad en blanco y los nombres de la primera actividad a crear quedarán tal y como están. Para iniciar con este proyecto y para reducir un poco el tiempo de creación, en esta ocasión ya tenemos agregados al elemento layout dos elementos botones con los cuales vamos a trabajar en este ejercicio. También vamos a tener añadidos al proyecto una serie de imágenes en formato PNG que van a ser requeridas para poder crear las animaciones tipo frame que veremos en un inicio. Dentro de nuestra actividad principal también ya se tiene un poco de código hecho para avanzar con la creación del nuevo proyecto. Regresemos a nuestro archivo layout vamos a iniciar con la creación de un elemento image view el cual me va a permitir colocar un recurso de imagen dentro de la aplicación que vamos a montar. Vamos a agregarle un ID. También vamos a agregarle sus propiedades de orientación en pantalla. Center horizontal y center vertical esto lo que me permite es poner al image view justo al centro de una pantalla y como recurso background vamos a añadirle una de las imágenes la imagen Android 1 la principal. Esto lo que me va a permitir es bueno tener de inicio una imagen normal. Vamos ahora agregarle un nuevo recurso al archivo drawable. Este recurso se llamará frame animation. Lo creamos y dentro tenemos un archivo vacío el cual tenemos que llenar con un conjunto de elementos. Vamos a modificar primero el elemento raíz en lugar de que sea selector debe de ser un animation list. Vamos a dejarle su propiedad de esquema y vamos a agregar otra propiedad one shot. La propiedad one shot lo que me va a permitir es definir si el recorrido de este archivo va a ser una sola ocasión en el caso de que sea true o indefinidamente en el caso de que sea false. Ahora por cada elemento imagen que voy a agregar en mi animación debo agregar un elemento item modificando o agregando su propiedad drawable indicando la imagen que mostrará este elemento item. En esta ocasión vamos a elegir la imagen Android 1 y vamos a especificar también la duración que tendrá en pantalla son 70 milisegundos. Vamos a copiar este elemento item y vamos a pegarlo varias veces en este archivo. En total tenemos 20 imágenes dentro de la carpeta drawable como recurso. Nosotros vamos a hacer uso de más de 20 elementos item para poder crear nuestra animación tipo frame. Con estas serán suficientes. Y como siguiente paso vamos a cambiar la referencia. Vamos a ir en orden del 1 al 10. Y para que tenga un poco de sentido vamos a ir en orden inverso. Vamos a jugar con el orden de las imágenes que tenemos dentro de nuestra carpeta. De nuevo hacia arriba hasta llegar al elemento 20. Y nuevamente a la inversa. Todas van a tener una duración de 70 milisegundos gracias a su propiedad duration. Y bueno, una vez creado este archivo con todos los elementos item que vamos a utilizar para nuestra animación de tipo frame. Vamos a ir a nuestro archivo mainactivity, la clase java. Vamos a agregar primero una propiedad de tipo image view para poder hacer referencia al elemento que se encuentra dentro del archivo layout.xml. Se llamará image frame animation. Vamos a crear su instancia. Recordemos entre paréntesis el tipo de objeto y mediante findViewID realizamos la búsqueda en la clase R de ese ID para poder vincularlo. Ahora, dentro del método onClick del botón frame, vamos a crear este image frame animation. Le vamos a dar un recurso de fondo mediante setBackgroundResource. Vamos a apuntar hacia el archivo .xml que acabamos de crear. Y posteriormente vamos a crear un objeto de tipo animationDrawable. El cual me va a permitir dibujar constantemente las imágenes del archivo. Como obteniendo mediante el método getBackground del image frame animation. Por último, al mismo animationDrawable vamos a invocarle al método start para que inicie la animación. Posteriormente probamos la aplicación. Bien, aquí está la aplicación ya ejecutada. Si damos clic en el botón de AnimationFrame podemos ver cómo la imagen se mueve. Todas estas son una secuencia de imágenes que están definidas dentro de la carpeta Drawable. Y lo único que hacen es correr consecutivamente. El botón AnimationTwin no tiene aún una acción. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Crear una animación de tipo Twin. Bien, para ver el tema de animaciones tipo Twin. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta dentro de la carpeta Red. Esta carpeta debe llevar el nombre de Anim o Animation. Cualquiera de los dos es correcto usar. En dado caso de que no se llegue a mostrar adecuadamente, lo que tenemos que hacer es cambiar de vista dentro del IDE para poder visualizar ya la creación de la carpeta. Aquí la tenemos, por ejemplo. Y vamos a crear también un nuevo archivo de recurso en el cual vamos a poder crear las transformaciones de la animación. Este archivo se llamará TwinAnimation. De manera automática agrega como elemento raíz el item set. Lo que nosotros tenemos que agregar aquí es, bueno, una serie de transformaciones. Iniciamos dándole la propiedad Interpolator a este atributo set. La cual me va a indicar cómo van a ser manejadas las animaciones dentro de un elemento View. Es decir, cómo iniciarán y cómo finalizarán. Ahora vamos a crear un nuevo elemento Rotate. Vamos a rotar el elemento View. Como primer atributo vamos a indicarle una duración. La duración será de 10.000 milisegundos. Posteriormente vamos a añadirle una propiedad FrontDegress. Es decir, desde qué ángulo va a empezar la rotación. Va a iniciar desde el ángulo cero. También le vamos a dar un Interpolator individual a este elemento de rotación. Android proporciona diferentes tipos de Interpolaciones dentro de la carpeta Anim. Otro de los atributos a considerar es el Pivote o PivotX. Es decir, colocar un pequeño pincho en el recurso al igual que el Pivote en Y. Para que desde ahí empiece la transformación. Otro atributo, StartOffset. Es decir, inicia desde el tiempo cero. Como es la primera transformación. Lo iniciaremos desde que marque el segundo, el milisegundo cero. Y un 2Degress. Es decir, hasta dónde va a llegar. Va a girar 360 grados el elemento View. Al que se le asigne esta animación. Vamos a crear otra transformación. En este caso vamos a trasladar también el elemento View. Vamos a asignarle otra vez una duración de 10.000. Si como notan existen propiedades entre transformaciones que se repiten. FromXDelta me dice desde qué punto de la pantalla iniciará la transformación de traslación. FromYDelta igual. Es del ángulo del eje Y. Es desde donde empezará. Es decir, desde el punto cero de la pantalla. Vamos a asignarle también una interpolación a esta traslación. Un Bounce Interpolator. Y vamos a indicarle su propiedad de inicio. A partir de los 10.000 milisegundos. Es decir, en cuanto termine la anterior, inicia esta. Vamos a asignarle las propiedades TuX y TuYDelta. Es decir, hasta qué punto se moverán. En el eje de las X esta traslación no se verá afectada. Sin embargo, en el eje de las Y llegará hasta un punto de menos 10 de pantalla. Bien, una vez creado nuestro archivo de recurso de animación tipo Twin. Es momento de cambiar a la actividad y agregarle esta propiedad a nuestro elemento ImageView. Vamos a crear previamente una propiedad de tipo Animation. La cual me va a permitir darle animación con el archivo recurso XML a cualquier elemento de tipo View. Y dentro del evento OnClick de nuestro botón TwinAnimation vamos a instanciar nuestra animación. Mediante AnimationUtil podemos cargar una animación pasándole como parámetros el contexto de la actividad que ejecuta la animación. Y como segundo parámetro el recurso animación que en este caso es el archivo XML que acabamos de crear. El cual se encuentra dentro de la carpeta Twin. Ahora, a nuestro recurso o elemento ViewImageFrameAnimation vamos a iniciarle una animación mediante el método StarAnimation. El cual recibe como parámetro la animación creada o el objeto Animation creado en la parte de arriba. Vamos a probarla. Aquí tenemos ya ejecutándose. Si presionamos el botón de AnimationFrame aún funciona. Y si presionamos el de AnimationTwin vemos, bueno, como inicia la rotación en 360 grados. Y posteriormente debe de haber una traslación completa de menos 10. Es decir, hacia arriba. Nosotros podemos jugar con estos valores para que rote más veces o se traslade en más ocasiones. Bien, para continuar vamos a pasar ahora al tema de gráficos 2D. Como primer punto vamos a crear un nuevo archivo dentro de la carpeta Drawable. Este archivo de recurso nos permitirá crear un elemento gráfico 2D. Los gráficos 2D, bueno, con ayuda de la librería de OpenGL podemos crear este tipo de gráficos y añadirlos a elementos View. Vamos a nombrar a este archivo como ShapeButton. Va a estar orientado a un botón. Bien, ahora, este archivo de recurso tenemos que cambiarle su elemento tag raíz de selector a tipo Shape. Para que pueda ser reconocido como un objeto dibujable. Ahora vamos a agregarle su propiedad Android Shape precisamente para indicarle el tipo de elemento a dibujar. En Android tenemos diferentes tipos de shapes o de estructuras de dibujo. Pueden ser rectángulos, óvalos, círculos, líneas y puntos. Todas estas primitivas son posibles de dibujar en Android. Bien, vamos a crear ahora un nuevo propiedad. La propiedad Stroke. La cual me va a indicar el grosor de la línea exterior de mi figura rectángulo. Se le debe de definir un ancho. Este ancho se define en pixeles, un pixel. También vamos a indicarle un color. Debe ser en formato hexadecimal. O si tenemos registrado algún color en las propiedades o recursos del proyecto, podemos utilizarlo. También vamos a crear ahora un elemento graden. En este caso, para crear un color degradado. Lo primero que indicamos es el ángulo de degradación que tendrá. Tendrá 270 grados. Hay que indicar el color central. En este caso, que tendrá nuestro degradado o nuestro botón degradado. Lo pondremos en color azul. También debe tener un color final. Y un color de inicio. Noten que tiene que pasar por la mayoría de los tonos azules. En este caso, mi degradado de color. Una vez que ya hemos definido el relleno de nuestra figura mediante un degradado, vamos a indicarle la propiedad de padding. Para que tenga ese pequeño espacio. El padding se indica en cada uno de sus lados. Arriba, abajo, izquierda y derecha. En este caso, para el ejemplo, vamos a decirle que tenga un padding de 2dp en sus cuatro lados. Y por último, vamos a indicarle un ángulo o un radio a nuestras esquinas. Es decir, que tenga un pequeño suavizado en los bordes de 5dp para que no sea un rectángulo muy plano en sus lados. Que tenga un pequeño contorno muy puntiagudo en los lados. Bien, ahora vamos a nuestra actividad para agregar este recurso. No lo vamos a hacer desde nuestro archivo XML. Lo vamos a hacer en tiempo de ejecución. Después, dentro del elemento onClick y después de iniciar la animación, tanto de los elementos frame como twin, vamos a iniciar también o vamos a indicarle a agregar el elemento recurso que acabamos de crear a cada botón. Esto para tener como que un indicador dentro del botón. Ahora, a nuestro elemento TwinAnimation vamos a agregarle un recurso de fondo. En esta ocasión será el botón por default que aparece mediante button o btn y un bajo default. Si no aparece, es porque antes de la R lleva la palabra Android, es porque es un recurso propio de Android, no nuestro. No lo creamos nosotros. Entonces, ahora también dentro del evento onClick del botón Twin, vamos a hacer lo mismo que con el botón frame, solo que a la inversa. A nuestro botón frameAnimation, cada vez que se presione el botón Twin, le vamos a asignar un recurso de fondo que sea el botón por default que existe en Android. Android.r.drawable.buttondefault. Y a nuestro botón TwinAnimation, vamos a agregarle un recurso de fondo que sea el archivo .xml, ShapeButton. Bien, ahora lo que queda por hacer es probar la aplicación para que se note cómo al presionar cada botón cambia su imagen de fondo o aparenta ser otro botón, pero realmente es un recurso drawable que se está seteando como recurso en el fondo. Bien, aquí tenemos el ejemplo, si presionamos el botón animationFrame, notamos cómo cambia su background. Ahora, si presionamos el botón Twin, el botón frame vuelve a su estado normal y el botón Twin cambia ahora el recurso dibujable que acabamos de crear, gráficos 2D. Eso sería todo referente al capítulo 9. La siguiente sesión hablaremos sobre los diferentes tipos de menú que existen en Android y que nosotros como desarrolladores podemos aprovechar para enriquecer las aplicaciones. También vamos a ver un poco sobre la creación de menús y cómo acoplarlos al action bar de una actividad y hacer estas aplicaciones tan dinámicas en cuanto a recursos visibles que actualmente vemos en nuestra tienda de Google Play. Como tarea, se queda implementar una animación que se te ocurra a ti modificando los parámetros que vimos en la sesión del día de hoy. También se queda investigar un poco más sobre las transformaciones tipo Twin que existen. El día de hoy únicamente alcanzamos a ver algunas pocas, pero existen muchas más. Otra de las tareas es, bueno, investigar más sobre las primitivas de gráficos 2D que también tenemos disponibles para crear estos elementos. Como recordarás, hablábamos de que no únicamente existen rectángulos para poder dibujar, también existen óvalos, círculos, líneas y puntos. Sería una buena práctica que trataras de implementar esos recursos en una aplicación.